¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Miren, chéquense este video, igual les va a gustar. Para referente a cómo alimentar nuestras tarántulas cuando las tenemos, en este caso, viviendo en colonia. ¿A qué me refiero en colonia? Bueno, algunas especies de tarántulas de algunos géneros muy particulares, pues pueden vivir juntas, literalmente, pueden vivir y se toleran bastante. Si nosotros juntamos tarántulas posteriormente, después de haber nacido, es muy probable que no se reconozcan y se terminen comiendo. En este caso particular, es una especie de un género en el cual sí hay una gran tolerancia a estar juntas. Pero sí es importante mencionar que hay algunos puntos y requerimientos para poder lograr esta proeza. En este caso, creo que ya se den cuenta, es una silueteria metálica. Y bueno, son organismos que sí llegan a tolerarse bastante en cautiverio. De hecho, es un género donde la mayoría de las especies se puede tolerar muy bien en cautiverio, siempre y cuando estén bien alimentados, tengan un espacio adecuado, entre comillas, ya que tienen que estar en constante contacto, pero pues cada quien su espacio, ¿no? Que sea un lugar adecuado para que se puedan ellas mover. Ahora, me dirán, igual y esto no se ve tan grande, ¿no? Este es un bote de galón, por ejemplo, este de aquí es un aspersor, este es de un litro y medio y pues en comparación con los terrarios, pues no se ven tan, tan espaciosos, ¿no? Pero consideramos, las tarántulas realmente son animales pequeños, conforme van creciendo. Ya después, cuando tengamos una tarántula de unos 12, 14 centímetros, claro que sí van a tener un encierro más grande. Ahorita lo que me importa de tenerlos en un sitio pequeño es yo poder controlar mejor los parámetros que van a tener dentro de cada encierro y tener una mejor vigilancia de los organismos que aquí, pues, que aquí viven, ¿sale? Si yo aquí tenía seis y después veo tres, evidentemente algo está pasando, ¿no? Algo ahí está mal. Si aquí yo tenía cinco y ya veo una, pues evidentemente algo falló. Incluso hay algunos jovistas que dicen que las posilaterias no pueden vivir en colonia, que son muy difíciles. Por ejemplo, hay otras especies como Monocentropus balfouri, que es una especie, pues, africana. Y, bueno, en ese caso sí pueden tolerarse bastante. Son de las más tolerantes en cautiverio, por lo que he escuchado. Yo no tengo colones de esa especie porque ni siquiera tengo la especie. Pero tengo otra que se llama Neoloteleinsei, que es actualmente Tarántula oliva de Trinidad. Antes era del género Olotele, ya es Neolotele, y, pues, bueno, se toleran. Pero hay gente que comenta que no tanto. Yo, la verdad, sí he tenido colones y no he tenido ningún problema, pero hay algo muy importante aquí. Siempre tienen que estar bien alimentadas. E incluso el siempre, no siempre, siempre. Y les voy a comentar por qué. Porque, bueno, estas tarantulitas, yo creo que tienen como 15 días que no las alimento. Y, pues, les voy a mostrar qué es lo que está pasando aquí. Este terrario, la verdad, se me rompió. De hecho, igual tenía su bisagra completa, nada más que aquí se cayó, se despostilló. Y, como pueden ver, la verdad es que aguantan muy bien. Yo pensé que se iba a reventar completamente el cristal. Cayó de aproximadamente un metro de alto. Y sobrevivió, como todo un campeón. Y, pues, así como todo un campeón, tiene tarántulas bien especiales, ¿no? Así como es especial este terrario, pues, también tiene ejemplares bastante especiales. Ahora, aquí lo que podemos ver son unas pequeñas pusiloterias ahí arriba. Incluso ya empiezan a tomar ese tono a su lado. Y si hay una diferencia significativa en el tamaño. Por ejemplo, la que está aquí del lado derecho es un ejemplar que, pues, sí tiene un tamaño más pequeño en comparación con este de la izquierda, ¿ok? Como podemos ver, si hay una diferencia, entre comillas, significativa. Y esto no quiere decir que se van a terminar comiendo. Y ahorita van a ver cómo es que yo las alimento. Para este caso particular, aquí hay cinco tarántulas. Para el caso particular de este, hay seis tarántulas. Y, de hecho, esta es de las más grandes. ¿Sale? No todas presentan la coloración. E incluso podemos ver las mudas por aquí al fondo. Esa es una. Lo que les decía es de las más grandes. Creo que aquí hay otra. Ah, no, es un cucarachón. ¡Esp! Dos cucarachas. Ah, mira, esta sí tiene un alimento. Suficiente. Aquí hay una. De hecho, al parecer, varias mudaron. Sí, ya había varias mudas. Aquí hay dos. Seguimos con la misma. Dos. Aquí hay otra. Tres. Tres. Pero ahí debe haber más. Les prometo que sí hay seis. De hecho, las estaba contando hace ratito. Nada más que, pues, de hecho, se entierran bastante. Por ejemplo, aquí al fondo se pueden enterrar debajo de la corteza. Y justamente les metí también estas hojas para que les brinden un poco de resguardo, ya que recordemos que las tarántulas son fotofóbicas, no les gusta la luz, son más crepusculares y nocturnas, que es donde tienen su mayor actividad. Y, pues, bueno, donde salen a cazar mayor cantidad de organismos. Como pueden ver, es muy tranquilo la especie. Incluso ya vieron, dejé el terrario destapado durante este tiempo que estoy grabando. A muchos se les haría complicado porque van a decir, ah, se me escapan mis tarántulas. Y no. Cuando una tarántula se siente cómoda en su terrario, bueno, pasa esto, hace esto. Evita salir. Más bien, busca esconderse. ¿Y dónde se van a esconder? Bueno, pues, en el sitio que consideran adecuado para estar sanas y salvas. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí están las cinco tarántulas. ¿Sale? Porque ven que no les estoy diciendo mentiras, no les estoy contando malas historias. Esta colonia lleva desde que nacieron. Que creo que nacieron por ahí de marzo, abril. Algo así. La verdad no recuerdo bien la fecha de nacimiento. Pero bueno, también para pues mantenerlas en buenas condiciones, hay que pues alimentarlas bien. Y para mantener nuestras tarántulas bien alimentadas, pues hay que tener nosotros nuestro cultivo de alimento, pues bien, bien alimentado, bien abastecido y bien variado. Tanto en tamaño como pues en alimentación. Hay que siempre intentar darles lo mejor. Vale, entonces, ahorita simplemente voy a seleccionar. ¿Qué cucarachas les doy? Bueno, procuro darles cucarachas adecuadas a su tamaño. Por ejemplo, de ese tamaño. Vamos a ver. Miren. 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 Creo que se le fue. No pasa nada. Ahorita agregamos más. Ajá. Listo. Y ahora, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que, pues bueno, la presa se sigue moviendo. ¿Sale? Y, pues básicamente el movimiento va a atraer a las demás tarántulas, incluso por aroma. Ya que, pues en el ambiente, pues la cucaracha tiene un aroma particular, el cual libera y, pues las tarántulas pueden percibirlo. ¿Sale? Pueden percibir olores, partículas, debido a las sedas que tienen, que son quimio-receptores. Entonces, ellas pueden saber cuándo es alimento y cuándo es una hermana. E incluso al tacto, hay veces que les llegan a tocar, se llegan a encimar, pensando que son comida. Y, pues no. No, no se la comen. ¿Sale? Entonces, por esa parte, pues no hay ningún problema. Las tarántulas sí pueden reconocer cuando es alimento, cuando es una hermana, que es una de las características que tienen, pues, viviendo en colonia y siendo, básicamente, pues, hermanas, ¿no? Muy bien, vamos a intentar ofrecer más alimento. A ver, es que está por aquí. Ya está se aventado. Bueno. Aparentemente, pues, no van a querer comer ahorita todas. Probablemente varias ya mudaron. Y porque, pues, se acaban de mudar, no se sienten en condiciones, pues, para poderse alimentar. De hecho, pues, no pasa absolutamente nada. Es algo, pues, normal. Perfecto de la especie. Hasta que no endurezcan bien la cutícula, no van a sentirse en buenas condiciones o aptas para poderse alimentar. Sin problema. Y, de hecho, como pueden ver, ya varias tienen colores. Entonces, la verdad es que están increíbles. Y la idea de tener, pues, tarántulas en colonia es que estén siempre bien alimentadas, ¿sale? Que sobre alimento. Que tengas el alimento aquí libre, disponible, siempre que una tarántula quiera comer. Bueno, que pueda hacerlo sin alguna limitante. Ni por espacio, ni por condiciones ambientales, ni nada. ¿Sale? Siempre debe haber alimento. Y, como podemos ver, pues, bueno, la aprovechan bastante. No sabemos cuándo un ejemplar está en premuda o cuándo ya mudó, porque en ocasiones están todas amontonadas. Pero sí podemos darnos cuenta de cuando ya están delgadas. Entonces, por eso siempre es importante tener un encierro de un tamaño adecuado, donde podamos dar una vigilancia correcta. Y sepamos que ejemplar, pues, ya necesita alimento. Cuando uno tenga que comer, hay que poner alimento. Aunque las otras acaben de mudar, no pasa nada. No va a pasar nada. ¿Sale? Solamente hay que poner presas, obviamente, adecuadas al tamaño del organismo. Y también considerar que el alimento vivo que nosotros estamos ofreciendo, pues, esté bien hidratado, bien alimentado. Si nosotros ponemos una cucaracha que no está hidratada, que no está alimentada, y la tarántula está blandita, la cutícula se presta bastante para ser una fuente de alimento, bueno, la cucaracha o el grillo o el tenebrio que metamos puede comerse nuestra tarántula. Por eso sí es muy importante que, pues, el alimento vivo que nosotros vamos a ofrecer esté siempre bien alimentado. Para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo evitamos? Con alimento vivo bien alimentado. Y este es el resultado. Vamos a tener tarántulas en buenas condiciones, con unos pistosomas de muy buen tamaño, aunque en comparación con sus hermanas, muy probablemente esta tarántula esté en exceso en comparación con las demás. ¿Sale? Pero pues no pasa nada. La verdad es que es parte del proceso. Y no se desanimen. Si alguna vez quieren tener una colonia de tarántulas, pues, animense. Vale bastante la pena. El verlas, tenerlas, alimentarlas, el aprender del cuidado de una colonia de tarántulas es muy diferente al de una tarántula solamente en cautiverio. E incluso el comportamiento que llega a haber entre ellas es muy interesante también. Además de que en ocasiones, pues, hay preguntas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si un macho me llega a madurar en esta colonia de cinco ejemplares y cuatro son hembras, ¿cómo haría el macho para elegir a qué hembra o con cuál aparearse? A pesar de que son hermanas, él va a tener que, pues, elegir, ¿no? Entonces tiene que haber una presión de selección por medio del macho hacia las hembras, en el cual, pues, el macho puede darse el lujo de elegir con cuál. E incluso las hembras son bastante tolerantes. Pueden terminar el aparimiento y no comerse al macho, sino todavía tolerarlo un tiempo y posterior a eso, pues, seguirse incluso copulando. Pueden tener varios actos durante el día, durante la noche. Incluso con el género, pues, hidrotería es muy particular porque en ocasiones se escuchan unos tamboriles bien particulares. Se escucha más o menos así. Y cuando un macho habla o una hembra, pues, vibra, toca, las demás responden. Y cuando tienes varias tarántulas del mismo género o incluso algunas de otras especies también se animan y cuando ya están las hembras receptivas, pues, empiezan a tamborilar también, lo que significa que también están receptivas para el macho. Y la verdad es que luego en la noche sí saca un poquito de onda porque se escucha bastante. Entonces, ahí tienes que andar viendo cuál es la hembra, si ya tienes un macho maduro, si no, qué fue lo que pasó. E incluso teniendo machos jóvenes con hembras ya reproductoras o con otros machos ya maduros, puede ser contraproducente en algunos casos, ya que las hembras, bueno, en este caso los artrópodos, liberan egdisona, que es una hormona para acelerar el proceso de la muda. Y cuando un macho está en competencia con otros machos, en ocasiones tienden a madurar siendo más pequeños o jóvenes para, pues, tener una ventaja en comparación con los otros machos, ¿no? Si se le puede pasar a una hembra, bueno, que no se le pase. Y por eso maduran antes, para intentar aparearse en esta temporada con esas hembras que están disponibles en ese momento. Que no siempre es lo ideal, en cautiverio realmente lo podemos hacer cuando nosotros tengamos la disposición de los ejemplares. Pero en vida libre, pues, ellos no se esperan, no conocen de temporadas, no conocen de fechas, sino que es más bien el momento adecuado en vida libre para ese ejemplar y lo aprovecha. Y, pues, nada, es lo que les quería mostrar, ¿no? Cómo se alimentan las tarántulas que viven en Colonia. Entonces, este es el método que yo utilizo. Yo, la verdad, les dejo así el alimento. Pues, mantengo las condiciones dentro de cada encierro. Y, pues, siempre utilizo este tipo de encierros que me permiten ver a los ejemplares y, pues, son adecuados al tamaño de su desarrollo. En este caso, pues, todavía son juveniles de unos 5 o 6 centímetros del X-PAN aproximadamente. Ya, posteriormente, cuando les digo, midan unos 10, 12 centímetros cada uno, evidentemente, pues, este tamaño de encierros tiene que cambiar. Pero ya lo iremos viendo con un poquito más de tiempo. Gracias. 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 Y pues bueno amigos, es algo que yo les quería mostrar, la verdad es que a mí se me hace muy muy interesante el tener tarántulas de esta manera, en colonia, no en colonia, ejemplares que pues simplemente puedes ver. Y puedes aprender bastante de ellos, la verdad es que es muy bonito, muy interesante, hay muchas cosas bastante particulares que puedes llegar a ver con algunos ejemplares y pues si les interesa, anímense, la verdad no se fiquen tanto por lo que dicen algunos, que según son expertos, que saben muchas cosas. Aquí no es saber más que los demás, sino simplemente estar conscientes de cómo funciona esto, investigar sobre nuestros ejemplares, saber sobre los cuidados, la temperatura, la alimentación, el tipo de encierro que necesitan y con eso es más que suficiente para que puedas tener un ejemplar. Recordemos que son animales de ornato que podemos ver que vamos a limpiar, vamos a ver crecer, pero no para estar manipulando y mucho menos especies de este género. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien y bajo la responsabilidad de cada persona, ¿sale? Entonces, pues nada, se los quería compartir, la verdad para mí ha sido una experiencia bastante bonita y espero que lo siga haciendo durante mucho, mucho tiempo más. Y pues si hoy tienen alguna duda, algún comentario, saben que lo pueden poner. En ocasiones tarda mucho en responder, pero sí respondo. Y pues ahorita se los he comentado, es por cuestiones de trabajo, entonces la verdad es que pues es muy padre. Ya después si quieren hacemos un video hablando de esos temas, pero pues nada, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro video. Bye. Bye.